La Gobernación de Nariño Desde la Gobernación de Nariño, el equipo de Nariño Decide ha venido a cubrir estas elecciones en Nariño 2011. Con las palabras de Antonio Navarro Gol, inició formalmente estas elecciones. Que la gente salga a votar temprano y que no vaya a haber desorden sobre todo. Hay muchos municipios donde hay mucha polarización. Queremos que la gente se calme y que vote con tranquilidad y acepte los resultados. María Fernanda Campo, ministra de Educación, nos comenta su visita y labor en paso. Y quiero decirles que vení en representación del señor presidente de la República como delegada presidencial para verificar el cumplimiento de todas las normas que tienen que ver con el proceso electoral. Para verificar que se den las garantías a todos los electores. Para que puedan acudir sin ninguna dificultad a sus respectivos puestos de votación en cada uno de sus municipios. El comandante de policía de Nariño comenta que hay medios para denunciar delitos electorales. Están todos los canales abiertos para la comunidad. No solamente la línea de la Policía Nacional que es el 123. La Fiscalía General de la Nación creó lo que se llama la URIEL, la Unidad de Reacción Inmediata Electoral para atender todo este tipo de anomalías y situaciones. También pueden recurrir a la Procuraduría que también está presta a recibir todo tipo de denuncias y quejas por parte de la comunidad. A través de este medio seguiremos informando sobre el transcurrir de estas elecciones en Nariño 2011. Con la cámara de Derwin Portilla, informó para Nariño Decide, Luis Enrique Bustos. ¡Suscríbete al canal!